7,5, 70, 28, 8, 20, 50, 70, 9, 9, 20, 50, 70, 30 pesos ¿No me diste? Perdón, 29,5, 29,5, 1, 9, 70, 9,5 acá, 29,5, de la costa, 29,5 6, de 2, 80, las compañeras, 3, 29, dené nomás, ¿cuánto? 28, ¿van él? 25, 25, 25, tengo las de campo, van 1, 2, corrales, medio, 26, con 20, 50, 70, 70, 7, con 20, 50, 70, 8, con 20, 50, 79, con 20, 50, no, 9, 20, de la costa, 29, 20 5 tengo, 5 va, 5, 1, 5, 2, 3, 29, 25 pesos y 20, para Miguel, 25, estas son de corral 68, 2, 90 y al lado 3, 50, 28, ¿me dijo? 28, 28 allá, son de corral estos dos, ¿eh? Son de corral, 28, con 20, 50, 70, 9, con 20, 50, 29, 20, de la costa, 29, 20, las de campo vendo, 25, 5, 25, 5, 1, 25, medio, 26, 6, con 20, 50, 70, 26, 50, Miguel de Hoyos Rafael, porque están gordas, le gustaría que alguien las compre para cría, buenas hacienda Angus definida, tiene un remitente en las negras y otro remitente en las coloradas, dale cualcito más, por favor, corral 74, ahí nomás, corral 74, las 10 negras, 311 kilos y las 15 coloradas, 285, algunos les gustan las negras y las coloradas, yo vendo cualquiera de los dos corrales, están buenas para carneros también, una monita haciendo una toda toda para cría, eh, las negras, 311, las coloradas va 85, va, esto valor carne lo están comprando muchachos, para 10, 30 pesos mire usted cuánto vale 28, 27, 25 cualquiera los dos colores 25 para quién es poquito es poquito 25 para quién compran una cultura amable, espectacular mire, qué caridad 24 24 empleo por la negra 74 24 tomé por la negra 25, 30 50, 70, 25 con 20 50, 70 no me las dejé a valor carne, estás comprando una madre no me las dejé 25, 50 70, te toca no me las dejé hermano a valor carne, una madre de estas 70, 26 26 con 20 no las dejé el hombre las lleva para faena hermano vos para cría, valor carne 26 pesos tengo por las vaquillones negras 26 pesos 6 6 pesos 6 6 va 1 6 van 2 26 pesos y las vendí las coloradas 50, 25 25, 20 20, 50 25, 50, 70 70, 26 26 26, 20 20, 50 26, 20 1 22 26, 20 y vendí no más 26, 20 las divas 26, 20 2, 80 2, 83 las 9 muy lindas también planta y andando abro también 25, 24 ¿cuánto? 23 23 es poco eh 21, 50 50 Facundo Teban está 22 22, 22 y medio 22 tengo abajo con 20 con 20 50 50, 70 23 3 con 20 3 va 1 3, 20 3, 20 50 50, 70 70, 24 23, 70 Covini vamos arriba 28 tengo 8, 1 8, 2 28, 20 50, 70 29 9, 20 9, 50 9, 70 9 y medio arriba los novillitos vendo 29 y medio para la costa 25 26 y medio 27, 7, 20 7, 50 7, 70 28 8, 20 8, 50 8, 70 29 8, 70 para la costa 25 24 25 25 para Miguel 25 vamos planta y andando abranos más 26 26 tengo uno los dos corrales vendo 26 26 26 26 bendí Miguel 26 27 28 27 30 30 31